Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Mi nombre es Ana María Aibar y en esta ocasión les traigo la séptima parte de Crónicas Necrománticas 1, el que habla con los muertos. Me he enterado por ahí que está un poco indispuesta con la salud. Sí, efectivamente Dragozani, llevo más de quince días con una alergia que no me deja. Es horrible. Bien, eso no me importa. Lo que me importa es que usted no deje de hacer sus deberes. Así es, porque si no me veré en la necesidad de tener que darle una pequeña motivación. Pues yo no tengo de qué quejarme. Yo siempre estoy sano. Siempre. Eso es lo que tiene tener el espíritu y el alma rusa. Pero cuando estos bastardos están cerca, no hay dolor de cabeza que pueda soportar. Bueno chicos, no seáis tan dramáticos y continuemos con la historia que el público espera. ¡Nos vemos! Crónicas Necrománticas 1. El que habla con los muertos. Autor Brian Lumley. Harry Keogh terminó su novela quince días después y comenzó a prepararse para Víctor Schuching. Un anticipo sobre el libro le proporcionó el dinero necesario para vivir los próximos cinco o seis meses hasta que llevara a cabo su cometido. El primer paso fue ingresar en un grupo de fanáticos de la natación que se bañaban en el Mar del Norte un mínimo de dos veces por semana durante todo el año, incluyendo los días de Navidad y Año Nuevo. Eran conocidos porque en ocasiones rompían el hielo en el embalse de Harden y se sumergían en un espectáculo a beneficio de la fundación británica contra las enfermedades del corazón. Brenda, que era una joven muy sensata, excepto en lo que concernía a Harry, pensó que estaba loco. —Está muy bien en el verano, Harry —le había dicho una noche cuando estaban acostados y desnudos en el apartamento del joven—. Pero, ¿qué harás cuando comience a ser frío? No puedo imaginarte rompiendo el hielo para nadar. ¿Y aquí viene esta repentina locura por la natación? —Es simplemente una manera de mantenerme en forma —le había dicho él mientras la besaba en los pechos—. ¿No quieres que esté fuerte y sano? —A veces creo que estás demasiado sano —respondió Brenda, mientras la erección de él se hacía más pronunciada bajo sus caricias. De hecho, Brenda era entonces más feliz que en los tres años anteriores. Harry se mostraba mucho más abierto, menos melancólico, más activo y divertido. Su repentino interés por los deportes no se limitaba sólo a la natación. También iba a clases de defensa personal y practicaba judo en un pequeño club de Hartlepool. Después de una semana, el entrenador había dicho que tenía un talento natural para este deporte y que esperaba verlo llegar muy lejos. El hombre no sabía, claro está, que Harry tenía otro entrenador, un antiguo campeón de judo del ejército, que ahora había transferido todas sus habilidades a Harry. En cuanto a la natación, Harry se había considerado siempre un buen nadador, pero al principio todos los demás del grupo lo aventajaban. Esto fue así hasta que el joven consiguió un nadador olímpico que había muerto en un accidente de coche en 1960, hecho que constaba en la lápida del cementerio de St. Marie, en Stockton. Harry fue recibido con entusiasmo por el fallecido deportista, aunque su plan fue aceptado con reservas. Y el nuevo amigo del joven se unió con gran aplomo a la diversión y los juegos. Pero incluso con esta ayuda había que superar el aspecto físico del asunto. La mente del nadador profesional podía resolver los problemas técnicos de Harry, pero no podía hacer nada con respecto a su escasa musculatura. Sólo la práctica le permitiría solucionar este problema. A pesar de todo esto, sin embargo, Harry progresaba rápidamente. En septiembre se dedicó por entero a nadar por debajo de la superficie del agua. Controlaba constantemente cuánto tiempo podía nadar sin salir a respirar. La primera vez que hizo dos largos completos sin salir a respirar fue un día muy especial para Harry. En la piscina todos habían dejado de nadar para observarlo. Esto sucedió en la piscina pública de St. Marie, y cuando terminó, uno de los monitores se acercó a preguntarle cuál era su secreto. Harry se encogió de hombros y respondió. Es una cuestión mental. Fuerza de voluntad, creo. Esto era verdad, pero Harry no dijo que, si bien la voluntad era suya, la mente no lo era por entero. Cuando terminó octubre, Harry disminuyó la frecuencia y la intensidad de su entrenamiento de judo. Sus progresos habían sido demasiado rápidos, y los profesores del club estaban un poco recelosos. Con todo, sabía que ahora podía defenderse solo perfectamente, incluso sin la ayuda del sargento Graham Lane. En esa misma época comenzó a patinar sobre hielo, la última disciplina que le faltaba dominar. Brenda, que era buena patinadora, estaba atónita. Había intentado muchas veces convencer a Harry para que la acompañara a la pista de patinaje de Dorian, pero él se había negado. Eso no era raro. La muchacha conocía en parte cómo había muerto su madre. Brenda, sin embargo, pensaba que él debía enfrentarse a sus temores. Ella no sabía que el temor no era solamente de Harry, sino también de su madre. Al final, no obstante, Mary Keogh acabó por entrar en razón, e incluso ayudó a su hijo. Al principio estaba aterrorizada. El hielo, la memoria, el horror de su muerte siempre presente. Pero al poco rato ya disfrutaba patinando tanto como cuando estaba viva. Disfrutaba por intermedio de Harry y él, a su vez, se beneficiaba de su maestría en este deporte. Muy pronto pudo bailar y ejecutar complicadas piruetas con Brenda a lo largo de la pista, con gran asombro por parte de la muchacha. —¡Hay algo de lo que estoy segura, Harry Keogh! —dijo Brenda jadeante, mientras bailaban por la pista helada y su aliento ascendía como nubecitas en el frío aire. —¡Contigo, uno nunca se aburre! ¡Vaya, si después de todo eres un atleta! Y en ese instante, Harry se dio cuenta de que realmente hubiera podido serlo, si no fuera porque debía ocuparse de cosas más importantes. Y luego, en la primera semana de noviembre, cuando comenzaba el invierno, su madre había dejado caer una bomba. Harry se sentía mejor que nunca, capaz de enfrentarse con el mundo entero, cuando una noche ella lo visitó en sueños. Cuando estaba despierto y deseaba hablar con su madre, Harry siempre podía comunicarse con ella, pero cuando dormía era distinto. Ella tenía entonces acceso directo. Habitualmente respetaba la intimidad de su hijo, pero en esta ocasión debía hablar con él de inmediato. Lo que tenía que decirle no podía esperar. —¡Harry! —dijo ella, metiéndose en el sueño del joven. Y él la vio en medio de un neblinoso cementerio de lápidas altas como casas. —¿Podemos hablar? ¿No te molesta? —No, mamá, claro que no —respondió él. —¿Qué sucede? Ella lo cogió del brazo, y con la seguridad de que estaba comunicándose con él, expresó en un verdadero torrente de palabras toda su ansiedad y su miedo. —Harry, he hablado con los otros. Me han dicho que corres un terrible peligro. Hay peligro en Xuxin, y si lo destruyes, hay peligro incluso más allá de él. —Harry, Harry, estoy terriblemente inquieta por ti. —¿Peligro en mi padrastro? Harry abrazó a su madre en un esfuerzo por tranquilizarla. —Claro que lo hay. Eso lo hemos sabido siempre. —¿Pero más allá de él? —¿Y con qué otros has estado hablando, mamá? No te entiendo. Ella se apartó de él y comenzó a enfadarse. —¡Sí que me entiendes! —lo acusó. —Y si no me entiendes, es porque no quieres. —¿De quién crees que te viene tu talento, Harry, si no es de mí? —Yo hablaba con los muertos mucho antes de que tú nacieras. Claro está que no lo hacía tan bien como tú, pero hablaba. Todo lo que conseguía eran impresiones confusas, ecos, recuerdos que aún no se habían desvanecido, mientras que tú te comunicas realmente con ellos, aprendes de ellos, los invitas a entrar en ti. Pero ahora las cosas son diferentes. He tenido quince años para practicar mi arte, Harry, y lo hago mucho mejor que cuando estaba viva. Era absolutamente necesario que practicara, Harry, por tu propio bien, si no, ¿cómo podía cuidarte? Él volvió a abrazarla y la miró a los ojos. —No te enfades conmigo, mamá. No es necesario. Pero dime, ¿con quiénes has hablado? —Con gente como yo, personas que cuando vivían eran médiums. Algunos llevan muertos poco tiempo en la escala del tiempo, como yo, pero otros yacen enterrados desde hace muchos años, muchísimos años. Antaño eran llamados brujas y hechiceros, y a veces cosas peores. Muchos murieron por esa razón, y es con ellos con quienes he hablado. —Aún estando dormido, Harry encontró aquello escalofriante. Muertos que hablaban con otros muertos, comunicándose de tumba a tumba, juzgando los acontecimientos del mundo de los vivos que habían abandonado para siempre. Se estremeció, y confió en que su madre no lo hubiera advertido. —¿Y qué te han dicho? —Te conocen, Harry, o al menos han oído hablar de ti. Tú eres el que ofrece su amistad a los muertos. Gracias a ti, los muertos tenemos un futuro. Gracias a ti, algunos de nosotros tenemos la oportunidad de terminar lo que dejamos inconcluso cuando vivíamos. —Te consideran un héroe, Harry, y ellos también se preocupan por ti. Sin ti, no tienen ninguna esperanza. Ellos, ellos, te imploran que renuncies a tu obsesión, a la venganza. La expresión de Harry se hizo más dura. —No puedo, mamá. Shuxin te mató. Te puso en el lugar que ocupas ahora. —Harry, no se está tan mal aquí. No estoy sola, ¿sabes? —No lograrás convencerme, mamá. Solo lo dices por mi propia seguridad. Y lo único que consigues es que te quiera y te eche de menos terriblemente. —La vida es un don, y Shuxin te la robó. Sé que no es bueno lo que estoy haciendo, pero tampoco es injusto. Y después, todo será diferente. Tengo planes. He heredado mi talento de ti, y cuando esto termine, lo usaré para el bien. Te lo prometo. —Pero antes te vengarás de Víctor. Debo hacerlo. —¿Es tu última palabra? —Sí. Ella se desprendió de sus brazos con un gesto de tristeza y se alejó unos pasos. —Les dije que esa sería tu respuesta. Está bien, Harry. No discutiré más contigo. Ahora me iré, y dejaré que hagas lo que tienes que hacer. Pero hay algo que debes saber. —Tendrás dos advertencias, y no serán agradables. Una proviene de los otros, y la hallarás en este sueño. La otra te espera en el mundo de los vivos. Dos advertencias, Harry, y si no atiendes a ellas, será bajo tu propia responsabilidad. La madre de Harry comenzó a alejarse entre las altas tumbas. La niebla, que flotaba muy baja en el suelo, le cubría los tobillos. Él intentó seguirla, pero no pudo. La materia invisible de que están hechos los sueños se interpuso entre ambos. Los pies del joven parecían soldados a los guijarros que cubrían los senderos del cementerio. —¿Advertencias? ¿Qué tipo de advertencias? —Sigue aquel sendero, señaló ella, y encontrarás la primera. La otra vendrá de alguien en quien deberías confiar. Ambas son augurios de tu futuro. —El futuro es incierto, madre —le dijo Harry al fantasma envuelto en niebla que se alejaba. —Nadie puede verlo con claridad. —Nadie lo conoce con seguridad. —Llámalo entonces tu futuro probable —respondió ella. —El tuyo y también el de otras dos personas. De alguien que amas y de alguien que solicitó tu ayuda. Harry no estaba seguro de haber oído bien. —¿Qué dices? —gritó lo más fuerte que pudo. —¡Explícate, mamá! Pero la voz de su madre, su figura y su mente ya se habían fundido con el brumoso remolino del sueño, y ella se había marchado. Harry miró hacia donde había señalado su madre. Las lápidas marchaban como piezas de un dominó gigante. Eran siniestras, aterradoras y también lo era el sendero que había señalado la madre de Harry. En cuanto a las advertencias, tal vez sería mejor que las ignorara. Quizá no debía seguir ese sendero, pero no era necesario que caminara. Su sueño lo llevaba por él. Harry se deslizó sin oponer resistencia por el sendero de grava, entre hileras de tumbas imponentes, llevado por una fuerza onírica que no podía rechazar. Tres lápidas más, pero éstas eran más siniestras que todas las otras juntas. Harry se deslizó por el espacio vacío hasta ellas, y cuando se acercó al lugar donde se alzaban, altas como torres, la fuerza onírica lo depositó en el suelo, y le devolvió la voluntad. Harry miró las lápidas, y la niebla que las velaba se desvaneció lentamente, y el joven leyó la advertencia que los otros de que le hablara su madre le habían dejado grabada en la piedra. La primera lápida decía, Brenda Cowell, nació en 1958. Morirá muy pronto, al dar a luz. Amó y fue amada con ardor. En la segunda se leía, Sirkinan Gormley, nació en 1915. Sufrirá pronto una muerte dolorosa. Estuvo siempre al servicio de su patria. Y en la tercera decía, Harry Keogh, nació en 1957. Los muertos lo llorarán. Harry abrió la boca y gritó su rechazo. ¡No! Retrocedió alejándose de las ominosas lápidas. Tropezó, abrió los brazos para amortiguar el golpe de la caída, y golpeó con la mano la mesilla de noche. Durante un instante, permaneció inmóvil, despierto. El corazón le latía aceleradamente, y luego se sobresaltó por segunda vez cuando sonó el teléfono. Era Keenan Gormley. Harry se dejó caer en una silla, sin soltar el auricular. ¡Ah! Es usted, dijo. Esperaba una llamada de otra persona, Harry, preguntó su interlocutor con tono muy serio. No, pero estaba durmiendo. Y el ruido del teléfono me ha sobresaltado. Lo siento, pero el tiempo pasa muy rápido y… Sí, respondió impulsivamente Harry. ¿Cómo? ¿Ha dicho que sí? Se sorprendió Gormley. Quiero decir que sí, que acepto trabajar en su organización. Iré a verlo y hablaremos del asunto. Harry llevaba algún tiempo pensando sobre la proposición de Gormley, tal como le había prometido, pero en realidad había sido el sueño, que era más que un sueño, lo que lo hizo decidirse. Su madre le había dicho que había alguien en quien debía confiar, alguien que había solicitado su ayuda. ¿Quién podía ser sino Gormley? Hasta este momento había estado muy indeciso con respecto a la posibilidad de formar parte del grupo de personas con poderes extrasensoriales que dirigía Gormley. Pero, si había alguna manera de cambiar lo que Mary Keogh había llamado su probable futuro, el suyo, el de Brenda y el de Gormley, entonces… ¡Eso es maravilloso, Harry! La emoción de Gormley era evidente. ¿Cuándo vendrá? Tengo que mostrarle tantas cosas y hay tanto que hacer. Además, hay una cantidad de personas que debe conocer. Todavía no puedo. Harry intentó poner los frenos. Pero iré pronto, en cuanto pueda. ¿Y cuándo podrá? Gormley parecía decepcionado. Pronto, repitió Harry. Cuando haya terminado lo que tengo que hacer. Muy bien, dijo Gormley un tanto abatido. Entonces, tendremos que esperarlo. Pero, por favor, Harry, no se demore mucho. No, le prometo que no lo haré. Nada más colgar el auricular, el teléfono sonó de nuevo. Harry lo cogió. ¿Harry? Preguntó Brenda con voz tímida. ¿Brenda? Escucha, cariño, dijo Harry antes de que ella hablara. Creo, quiero decir, me gustaría. Estoy tratando de pedirte que... ¿Qué diablos? ¿Por qué no nos casamos? ¡Oh, Harry! Suspiró ella. Y él advirtió que era un suspiro de alivio. Me alegro tanto de que lo dijeras antes... Antes de que... ¡Casémonos enseguida! La interrumpió él e hizo un esfuerzo para hablar con calma. Porque en su mente estaban grabadas las palabras que había leído sobre la lápida de Brenda en el transcurso del sueño. Precisamente por eso te llamaba, dijo la joven. Y me alegro de que me lo hayas pedido, Harry. Porque me parece que no nos queda otra salida. Y Harry no se sorprendió ante sus palabras. Capítulo 12 Era a mediados de diciembre de 1976. Tras uno de los veranos más largos y cálidos de que se tenía memoria, la naturaleza estaba intentando igualar el marcador. Y el invierno prometía ser muy severo. Boris Dragosani y Max Batu iban a Inglaterra desde un lugar mucho más frío. Pero el clima, para ellos, no era un factor a tener en cuenta en sus planes. Si acaso les sentaba bien, hacía juego con la frialdad de sus corazones. Con las heladas características de su misión. Que no era nada más ni nada menos que un asesinato. Dragosani había tenido malos pensamientos durante todo el vuelo, que los rígidos asientos de Aeroflot no hacían demasiado cómodo. Algunas de las ideas que cruzaron por la mente de Dragosani estaban llenas de ira. Otras, de miedo, o al menos de temor. Pero todas eran igualmente enfermizas. Los pensamientos iracundos concernían a Gregor Borowitz, en primer lugar por haberlo enviado en esta misión. Y el miedo aparecía en su mente cuando recordaba a Tibor Ferenci, la criatura enterrada. Dragosani, adormecido por el envolvente ruido de los motores y el continuo zumbido de los acondicionadores de aire, se reclinó en su asiento y repasó en su mente los detalles de su última visita a las colinas cruciformes. Pensó en la historia de Tibor, en la naturaleza simbiótica del verdadero vampiro, y recordó su propia agonía, la huida llena de dolor antes de que un piadoso olvido descendiera sobre él cuando bajaba por la ladera. Allí, precisamente, había despertado al recuperar el conocimiento al amanecer, echado bajo los árboles, al borde del cortafuegos. Y una vez más, había abreviado la visita a su tierra natal, y había regresado directamente a Moscú, donde se había puesto en manos del mejor médico que pudo hallar. Había sido una completa pérdida de tiempo, pues su salud, al parecer, era excelente. Las radiografías no revelaron nada inquietante. Los análisis de sangre y de orina eran un 100% normales. La tensión sanguínea, el pulso y la respiración eran perfectos. ¿Había sufrido alguna vez de migrañas o de asma? No. Entonces, probablemente había sido la altura. ¿Había tenido alguna molestia en los senos frontales? No. ¿Quizás había estado trabajando excesivamente? No, en absoluto. ¿Tenía alguna idea sobre cuál podía ser la causa del problema? No. No se le ocurría nada. Sí, pero no podía soportar pensar en eso. Y no podía hablar del asunto bajo ninguna circunstancia. El médico le había recetado un analgésico, por si los dolores volvían a aparecer. Y eso había sido todo. Dragosani debería haberse dado por satisfecho, pero no lo estaba, ni mucho menos. Había intentado comunicarse con Tibor a distancia. Tal vez el viejo demonio conocía la respuesta. Incluso, una de sus mentiras podría ponerlo sobre la pista. Pero no logró nada. Si Tibor lo oía, había decidido no responder. Dragosani escudriñó por enésima vez los acontecimientos anteriores al terrible dolor. Su huida, el desvanecimiento. Algo había caído desde arriba sobre su cuello. ¿Lluvia? No. La noche había sido muy seca. ¿Una hoja, acaso un trocito de corteza? No. Porque había sentido algo húmedo. ¿El excremento de un pájaro, entonces? No. Porque cuando se pasó la mano por el cuello, la retiró limpia. Algo había caído sobre la parte superior de su columna vertebral. Y unos instantes más tarde, había sentido que le retorcían y estrujaban la columna y el cerebro. Algo desconocido. Algo desconocido. Pero, ¿qué? Dragosani sospechaba que lo sabía. Pero no osaba pensar en eso. Claro está que había invadido sus sueños y le había proporcionado largas noches de pesadillas, sueños que se repetían y que luego, durante el día, no podía recordar, aunque sabía que habían sido terribles. El asunto se había convertido en una obsesión, y en muchas ocasiones no podía pensar en otra cosa. Su obsesión no solo se refería a lo que había sucedido, sino también a lo que el vampiro le estaba diciendo cuando sucedió. Y también a ciertos cambios que había notado en sí mismo desde que ocurrió aquello. Cambios fisiológicos inexplicables. Y si había una explicación, Dragosani todavía no estaba preparado para aceptarla. Dragosani, muchacho, le había dicho Borowicz hacía menos de una semana. Está envejeciendo antes de tiempo. ¿Es que lo hago trabajar demasiado? ¿O tal vez demasiado poco? Sí, es probable que sea lo segundo. No lo mantengo a usted lo bastante ocupado. ¿Cuándo ensangrentó por última vez sus delicados dedos? Hace un mes, ¿verdad? Sí, con ese agente doble francés. Pero mire ese hombre, se está quedando calvo, y se le están poniendo las encías como las de un viejo. Y esa palidez, y esas mejillas descamadas, si parece anémico, puede que la excursión a Inglaterra le siente bien. Borowicz intentaba irritarlo para que se sublevara. Dragosani lo sabía, pero en esta ocasión no se atrevió a morder el anzuelo. Solo conseguiría llamar más la atención, y eso era lo que menos deseaba. Además, Borowicz estaba más en lo cierto de lo que él mismo suponía. Daba la impresión de que las entradas de su pelo se hacían más amplias, pero no era así. Dragosani tenía una pequeña mancha de nacimiento en el cuero cabelludo, cerca del nacimiento del pelo, y le servía para comprobar que no se estaba quedando calvo. La posición de la mancha con respecto a la línea de nacimiento del pelo no había cambiado en diez años, por consiguiente, su pelo no se estaba cayendo. El cambio se había producido en el cráneo, que parecía haberse alargado hacia atrás. Y lo mismo sucedía con sus encías. No era que se hubiesen encogido, como había sugerido Borowicz, sino que sus dientes habían crecido. Sobre todo los incisivos, tanto de la mandíbula superior como de la inferior. En cuanto a la anemia, eso era ridículo. Estaba pálido, pero no débil. De hecho, se sentía más fuerte, más lleno de vitalidad que nunca. Al menos físicamente. Su palidez era probable que fuera consecuencia de su creciente fotofobia, porque en la actualidad no soportaba la luz diurna, e incluso al atardecer salía con gafas oscuras. Físicamente estaba bien, sí, salvo por sus sueños, sus miedos innombrables, sus obsesiones, por sus neurosis en suma. Estaba neurótico. Eso era todo. A Dragosani le disgustó reconocerlo, aunque solo fuera ante sí mismo. De una cosa estaba seguro. Cualquiera fuese el resultado de su misión en Gran Bretaña, cuando terminara regresaría a Rumanía. Allí había cosas que tenía que resolver. Tibor Ferenci se había salido con la suya durante demasiado tiempo. Junto a Dragosani, ocupando dos asientos y con el apoyabrazos intermedio levantado para que cupiera todo su volumen, Max Batu rió. Camarada Dragosani, susurró el regordete mongol, se supone que yo soy el que hago mal de ojo, o quizás ha olvidado cuáles son nuestros papeles. —¿Por qué dice eso? —preguntó Dragosani, que había dado un respingo en el asiento cuando Batu comenzó a hablar. —Ignoro en qué pensaba, amigo mío, pero estoy seguro de que no augura nada bueno para alguien —explicó Batu. Su expresión era feroz. —Ya —respondió Dragosani, tranquilizándose un poco. —Bueno, Max, mis pensamientos son cosa mía y no le atañen en absoluto. —Camarada, usted es un tipo frío —dijo Batu. —Los dos lo somos, creo, pero incluso a mí me hace estremecer. Su frío me penetra mientras estoy sentado aquí. La sonrisa se desvaneció lentamente de su rostro. —¿Lo he ofendido? —Me molesta su charla —gruñó Dragosani. —Puede que sea molesta —respondió el otro con un encogimiento de hombros. —Pero debemos charlar. Se supone que usted me informará. Atará todos los cabos que dejó sueltos Gregor Borowitz. Sería una buena idea que lo hiciera ahora. —Aquí no nos oye nadie. Ni siquiera la KGB ha sido capaz de instalar micrófonos en Aeroflot. Dentro de una hora llegaremos a Londres. Y mantener una conversación como la nuestra en la embajada puede resultar difícil. —Tiene razón. —Reconoció de mala gana Dragosani. —Muy bien. Déjeme que le muestre todas las piezas juntas. Así tendrá una visión de la totalidad. A Borowitz se le ocurrió la idea de la organización E hace 25 años. En aquella época, un grupo de científicos marginales comenzó a interesarse en la parapsicología. Algo por entonces muy mal visto en la Unión Soviética. Borowitz, a pesar de su formación militar y de sus aspiraciones mundanas, ha estado siempre interesado en la percepción extrasensorial. La gente que posee talentos extraños lo atrajo siempre. De hecho, él mismo era un observador. Pero no se había dado cuenta. Cuando por fin advirtió que poseía este don peculiar, presentó su candidatura para la dirección de nuestra escuela de espionaje PES. En sus comienzos no era más que una escuela sin aplicaciones prácticas sobre el terreno. La KGB no estaba interesada. La percepción extrasensorial era algo demasiado esotérico para ellos. De todas formas, como su periodo de servicio activo en el ejército llegaba a su fin y tenía muy buenos enchufes, y no hablemos de su nada despreciable talento, Borowitz consiguió el puesto. Pocos años más tarde, y en circunstancias muy peculiares, Borowitz encontró otro observador. Sucedió de esta manera. Una joven telépata, una de las pocas mujeres del equipo del general, cuyo talento comenzaba a florecer, fue brutalmente asesinada. Acusaron de cometer el crimen a su novio, un tal Víctor Shuxin. La defensa argumentó que Shuxin creía que la chica estaba poseída por el demonio. Él podía percibirlo en ella. A Borowitz, claro está, esto le pareció muy interesante. Realizó diversas pruebas con Shuxin y descubrió que era un observador. Más que eso, el aura de las personas dotadas de percepción extrasensorial perturbaba a Shuxin, le hacía perder el control de sus actos y lo empujaba a cometer actos homicidas, por lo general dirigidos contra la persona dotada de estos poderes. Por una parte, Shuxin se sentía atraído por los PES, pero por otra, se veía arrastrado a destruirlos. Borowitz salvó a Shuxin de las minas de sal, de la misma manera que lo salvó a usted, Max, y lo tomó bajo su protección. El general pensó que podría curar a Shuxin de sus tendencias homicidas, pero preservando su talento de observador. En el caso de Shuxin, sin embargo, los lavados de cerebro no resultaron, e incluso parecieron agravar el problema. Pero Gregor Borowitz odia el despilfarro y buscó la manera de utilizar las tendencias homicidas de Shuxin. En aquella época, los americanos estaban muy interesados en la percepción extrasensorial como arma. Hace muy poco han vuelto a utilizarla, aunque en mucho menor grado que nosotros. En Inglaterra, sin embargo, ya existía un rudimentario grupo PES, y los británicos estaban mucho más dispuestos a estudiar seriamente y utilizar los fenómenos paranormales. De modo que Shuxin pasó una larga temporada en la Escuela de Espías de Moscú, y por último lo enviaron a Gran Bretaña. Iba como desertor, una cobertura perfecta. ¿Lo enviaron para matar a los ingleses dotados de percepción extrasensorial? Esa era la idea. Tenía que encontrarlos, comunicar sus actividades, y cuando la tensión psíquica fuera demasiado grande y ya no pudiera soportarla, matarlos. Pero después de pasar unos meses en Inglaterra, Víctor Shuxin desertó de verdad. ¿Se pasó a los británicos? No, a Inglaterra en general, a su sistema político, a la seguridad que le ofrecía. A Shuxin su patria no le importaba un comino, y ahora tenía un nuevo país, y una identidad poco menos que nueva también. No iba a cometer dos veces el mismo error. En Rusia había estado a punto de ser condenado a cadena perpetua por asesinato. ¿Debería ser lo mismo en Inglaterra? Aquí podía llevar una vida decente, comenzar de nuevo. Conocía a la perfección la lengua rusa, la inglesa y la alemana, y hablaba bastante bien una media docena más de idiomas. No, no se pasó a nadie. Simplemente desertó de la Unión Soviética. Eligió la libertad. Usted habla como si aprobara el sistema capitalista de los ingleses. Sonrió el mongol. No se preocupe por mi lealtad, Max. Dijo con voz ázpera Dragosani. No encontrará un hombre más leal que yo. A Rumanía, a Valaquia. Es bueno saberlo. Dijo el mongol. Me gustaría poder afirmar lo mismo. Pero soy mongol. Y mis lealtades son otras. En realidad, solo soy leal a Max Batu. En ese caso, se parece bastante a Shukshin. Yo me imagino que él pensaba lo mismo. De todas formas, con el paso del tiempo, sus informes fueron más y más escasos. Y finalmente desapareció de la vista. Fue una situación difícil para Borowitz. Pero no podía hacer nada para remediarla. Puesto que Shukshin era un desertor, se le había concedido asilo político y Borowitz no podía solicitar que lo devolvieran a Rusia. Todo lo que podía hacer era vigilarlo y saber qué hacía. ¿Temía que se uniera a los agentes PES británicos? No, en verdad no. Shukshin era un psicótico, ¿recuerda? De todos modos, Borowitz no pensaba dejar nada al azar. Y por fin acabó por dar con él. El proyecto de Shukshin era muy simple. Se consiguió un trabajo en Edimburgo. Compró una pequeña casita de pescadores en un lugar llamado Dumbar. Y solicitó la ciudadanía británica. Veía a muy poca gente y llevaba una vida normal. O al menos, es lo que intentó. ¿No lo consiguió? Solo por un tiempo. Pero luego se casó con una joven descendiente de rusos. Era una médium, auténtica, no una impostora. Y, como es natural, su talento fue para Shukshin como un imán. Quizás intentó resistírsele, pero no lo logró. Se casó con ella y la mató. Al menos, eso es lo que piensa Gregor Borowitz. Y después de eso, nada. ¿Y su crimen? ¿Quedó impune? El veredicto fue muerte por accidente. Murió ahogada. Borowitz sabe más del asunto que yo. Pero los detalles no importan. Shukshin heredó la fortuna de su esposa. Y su casa. Todavía vive allí. Y nosotros vamos a matarlo. Dijo Batu. ¿Me puede decir por qué? Si hubiera continuado con su vida tranquila y nos hubiera dejado en paz, no habría tenido problemas. Por el momento, al menos. Porque supongo que Borowitz, al final, le habría dado su merecido. Pero la suerte de Shukshin cambió, Max. Está en una mala situación económica. Y eso ha causado la perdición de muchos antes que él. Y ahora, después de tanto tiempo, ha decidido chantajearnos. Y es una amenaza para Borowitz. Para toda la organización E. ¿Puede un individuo constituir una amenaza para una poderosa organización? Preguntó Batu, nada convencido. El equivalente británico de nuestra organización es una fuerza muy eficaz. No sabemos cuánto, pero puede que incluso sean mejores que nosotros. Sabemos muy poco de ellos. Lo que ya es una mala señal. Podría significar que son lo bastante astutos como para tener una cobertura total. Una seguridad del 100%. Y, si son tan listos... La incógnita. Es cuánto saben de nosotros, ¿verdad? En efecto. Dragosani miró con más respeto a su compañero. Puede que sepan incluso que viajamos en este avión. Y es posible incluso que conozcan el objetivo de nuestra misión. No lo permita Dios. Batu sonrió con su cara de luna llena. Yo no creo en ningún Dios, dijo. Solo creo en el demonio. Entonces, ¿el camarada general piensa que Shukshin, si no lo hacemos callar antes, hablará con los británicos? Sí, ha amenazado con hacerlo. Quiere dinero. O le dirá a la organización E británica todo lo que sabe de nosotros. Claro que, después de tanto tiempo pasado fuera de Rusia... No es mucho, pero Gregor Borowitz piensa que hasta una migaja de información sobre nosotros ya es demasiado. Max Batu se quedó pensativo unos instantes. Pero si Shukshin habla, estará denunciándose a sí mismo. Tendrá que admitir que vino a Inglaterra como agente PES de la Unión Soviética, ¿no es verdad? Dragosani hizo un gesto negativo con la cabeza. No, no tiene por qué delatarse. Puede escribir una carta anónima a Max, o llamar por teléfono sin decir quién es. Y aunque han pasado 20 años, Shukshin sabe cosas que Borowitz desea que permanezcan en secreto. Hay dos datos que pueden tener un valor enorme para los agentes PES británicos. El primero, la situación del Chateau Bronizzi. El segundo, que el camarada general Gregor Borowitz es el director de la organización rusa de espionaje PES. Esa es la amenaza de Shukshin, y por esa razón debe morir. Con todo, su muerte no es nuestro principal objetivo. Dragosani se quedó un instante en silencio, y luego dijo, No, nuestro objetivo principal es la muerte de otra persona, de alguien mucho más importante. Se trata de Sirkinan Gormley, el director de la organización británica de espionaje PES. Su muerte y todos sus conocimientos, esos son nuestros objetivos principales. Borowitz quiere que ambos mueran, y que yo me entere de todos sus secretos. Usted matará a Gormley mediante su especial poder, y yo lo examinaré utilizando el mío. Pero antes, habremos matado a Víctor Shukshin, a quien yo también examinaré. En verdad, Shukshin no nos traerá ningún problema. Vive en un lugar aislado y solitario, y allí realizaremos nuestro trabajo. Y usted, ¿puede realmente apoderarse de todos sus secretos? Quiero decir, después de muertos. Batu parecía tener ciertas dudas. Sí, de verdad puedo hacerlo, y con más certeza que un torturador a quien se los dieran vivos. Yo robo sus secretos más íntimos. Los extraigo de su sangre, de su médula, de sus huesos solitarios y helados. Una azafata regordeta apareció al final del pasillo central. Por favor, abrochen sus cinturones. Entonó como un robot. Y los pasajeros, con gestos igualmente robóticos, la obedecieron. ¿Y cuáles son sus limitaciones? Preguntó Batu. Se lo pregunto por curiosidad enfermiza. Nada más. ¿Limitaciones? ¿Qué quiere decir? ¿Qué sucede si un hombre lleva muerto una semana, por ejemplo? No importa. Respondió Dragosani, encogiéndose de hombros. ¿Y si está muerto desde hace un siglo? ¿Y es una momia reseca? Borowitz también se preguntó lo mismo, e hicimos la experiencia. Para mí fue igual. Los muertos no pueden tener secretos con un nigromante. Ya, pero si se trata de un cadáver en estado de putrefacción, insistió Batu. Alguien que lleva un mes o dos muerto debe ser algo horrible. Lo es, pero ya estoy habituado. No me preocupa que me dé asco, sino el peligro. Como usted sabe, los muertos son portadores de todo tipo de enfermedades. Tengo que ser muy cuidadoso. No es un trabajo saludable. Batu hizo un gesto de repulsión, y Dragosani advirtió que se había estremecido levemente. Las luces de Londres brillaban en el oscuro horizonte nocturno. La ciudad era un resplandor brumoso, más allá de las pequeñas ventanillas circulares. Y usted, preguntó Dragosani, ¿su talento tiene limitaciones, Max? El mongol se encogió de hombros. Lo que yo hago también tiene sus riesgos. Se necesita mucha energía. Me deja sin fuerzas. Me debilita. Y, como usted sabe, solo es efectivo con los enfermos o los débiles. Se supone que mi poder también tiene otros inconvenientes. Pero tal vez no sea más que una leyenda. Claro está que yo no trataré de averiguar si es verdad o mentira. ¿Cómo es eso? En mi país se cuenta una historia muy antigua, de hace más de mil años. Había un hombre que podía ser mal de ojo. Era un malvado y usaba su don para aterrorizar a todo el país. Iba con sus bandidos a los pueblos, saqueaba y violaba. Y luego escapaba sin sufrir daño alguno. Pues nadie se atrevía a levantar una mano contra él. Pero en una aldea vivía un anciano que dijo que él sabía cómo enfrentarse a este hombre. Cuando la banda de ladrones iba acercándose al pueblo, los aldeanos cogieron los cadáveres de sus deudos, los pusieron de pie en las murallas y los armaron con lanzas. Llegaron los bandidos y su jefe vio en la penumbra que la aldea estaba custodiada. Ahojó a los guardianes de las murallas, pero los muertos no pueden volver a morir. El hechizo rebotó y golpeó al que lo había producido. El hombre se encogió hasta cobrar el tamaño de un cochinillo asado. A Dragosani le gustó el cuento. ¿Y la moraleja? preguntó. ¿No es evidente? Nunca se debe maldecir a los muertos, porque no tienen nada que perder. En una discusión, al final, ellos siempre ganan. Dragosani pensó en Tibor Ferenci. ¿Y qué sucede con los no muertos? Se preguntó. ¿Ellos también ganan? Si es así, ya es hora de que alguien cambie las reglas del juego. Los esperaba un hombre de la embajada, que los hizo pasar la aduana, y el equipaje de los viajeros fue llevado como por arte de magia a un Mercedes negro con matrícula diplomática. Además del acompañante de mirada glacial, había también un chofer, silencioso y vestido de uniforme. Camino a la embajada, el hombre que los había ido a buscar iba en el asiento delantero junto al conductor, con el brazo sobre el asiento de éste y medio vuelto hacia la parte de atrás, para hablar con los recién llegados. Intentaba parecer amable e interesado, pero no engañó a Dragosani ni por un segundo. ¿Es su primer viaje a Londres, camaradas? ¿Les parecerá una ciudad muy interesante? Ya verán. Decadente, claro está, y llena de idiotas, pero aún así interesante. Yo no he tenido tiempo de averiguar qué los trae por aquí. ¿Estarán mucho tiempo? Hasta que regresemos, respondió Dragosani. ¡Ah, muy bien! respondió el otro con una sonrisa forzada. Debe disculparme, camarada, pero para algunos de nosotros la curiosidad es, es un modo de vida. ¿Lo comprende? Sí, lo comprendo. Usted es de la KGB. La expresión de la delgada cara del hombre se congeló. No usamos esa palabra fuera de la embajada. ¿Y qué palabra utilizan? Dijo con ironía Max Batu. ¿Come mierdas? ¿Cómo? El rostro del acompañante estaba lívido. Los negocios míos y de mi amigo no son de su incumbencia. Dijo Dragosani con voz serena. Tenemos autoridad total. Quiero que lo entienda bien. Autoridad absoluta. Cualquier interferencia le reportará grandes problemas. Si necesitamos su ayuda, se la pediremos. Entre tanto, queremos que nos deje en paz. El acompañante respiró hondo. Habitualmente la gente no me habla en ese tono. Dijo. Claro está que si usted insiste en estorbar, continuó Dragosani sin cambiar el tono de voz, siempre me queda el recurso de romperle un brazo. Eso lo mantendrá lejos de nosotros por dos o tres semanas. ¿Me está amenazando? Preguntó el otro, incrédulo. No. Le estoy haciendo una promesa. Pero Dragosani sabía que así no iba a ninguna parte. El hombre era un típico autómata de la KGB. El nigromante suspiró. Y dijo. Mire. Si le hemos sido asignados, lo siento por usted. Su trabajo es imposible y peligroso, además. No puedo decirle nada más. Estamos en Inglaterra para probar un arma secreta. Y ahora basta de preguntas. ¿Un arma secreta? Repitió el otro con los ojos como platos. Ah, ¿y de qué arma se trata? La sonrisa de Dragosani fue sombría. Bueno, después de todo, se lo había advertido a ese tonto. Max. Dijo. ¿Qué le parece una pequeña demostración? Poco tiempo después, llegaron a la embajada. Dragosani y Batu bajaron del coche y cogieron sus cosas del maletero. Ellos mismos se ocuparon de su equipaje. El conductor, por su parte, dedicó toda su atención al acompañante. La última vez que lo vieron, se alejaba tambaleándose, apoyado en el brazo del chofer. Se dio la vuelta para mirarlos solo una vez, con los ojos muy abiertos y una expresión de temor dedicada especialmente a Max Batu, antes de desaparecer en el interior del sombrío e imponente edificio. Y ya nunca más volvieron a verlo. Y claro está, tampoco volvió a molestarlos. Era el segundo miércoles de enero de 1977. Desde hacía 15 días, Víctor Shukzin tenía la sensación de que algo terrible se aproximaba. Y su depresión solo se había aliviado ligeramente cuando llegó la carta certificada de Gregor Borowitz, con mil libras en billetes grandes. A decir verdad, a Shukzin le preocupaba que Borowitz se hubiera rendido tan fácilmente y no intentara contrarrestar las amenazas que él le hiciera con otras peores. Hoy había sido un día especialmente malo. El cielo estaba cubierto y era probable que nevara. El río se había congelado y estaba cubierto por una gruesa capa de hielo gris. La gran casa estaba muy fría y soplaban corrientes de aire que parecían seguir a Shukzin dondequiera que fuese. Y por primera vez, o al menos esta era la primera vez que lo advertía, un ominoso silencio reinaba en todas partes. Y los ruidos parecían amortiguados por la nieve, aunque todavía era muy escasa la que había caído. El tic-tac del gran reloj de pie resonaba pesado y sordo, y todo contribuía a que Shukzin tuviera los nervios de punta. Era como si la casa contuviera el aliento y esperase a que algo sucediera. Y ese algo ocurrió a las dos y media de la tarde, cuando Shukzin acababa de servirse un vaso de vodka helado y se había sentado en su estudio frente a la estufa eléctrica a contemplar melancólico el jardín que parecía de blanco cristal. El estridente sonido del teléfono estremeció los nervios de Shukzin. Con el corazón latiéndole en el pecho, el hombre dejó la bebida, cogió el auricular y dijo Aquí Shukzin. ¿Padrastro? Harry Keogh parecía hablar desde muy cerca. ¡Habla Harry! Estoy en Edimburgo, en casa de unos amigos. ¿Cómo estás? Shukzin hizo un esfuerzo por contener la ira que lo invadió. De modo que era eso. El maldito engendro, dotado de percepción extrasensorial, estaba cerca, y enviaba su aura psíquica a torturar el sensible espíritu de Shukzin. Desnudó los dientes en una mueca feroz, y miró furioso el teléfono que tenía en la mano, luchando con el impulso de maldecir y soltar tacos. ¡Eres tú, Harry! ¿Y estás en Edimburgo? ¡Qué amable eres acordándote de mí, maldito bastardo! ¡Tu aura de mutante me está dañando! ¡Pero se te oye muy bien! Harry parecía sorprendido. La última vez que nos vimos no estabas... ¡Sí, es verdad! Lo interrumpió Shukzin. En aquella época no estaba muy bien, pero ahora me siento mucho mejor. ¿Puedo servirte en algo? Podría comerme tu corazón, pequeño monstruo. Bueno, he pensado que, si no te importa, podría ir a visitarte. Quizá podríamos hablar de mi madre. Además, he traído mis patines, y si el río ya se ha helado, podría patinar un poco. Solo estaré unos pocos días más, ¿sabes? Y... ¡No! Replicó de inmediato Shukzin, y enseguida se contuvo. ¿Por qué no acabar de una vez con aquello? ¿Por qué no librarse ahora y para siempre de esa sombra del pasado? Por mucho que sospechara que oh, o que supiera, y aunque hubiera encontrado el anillo de Shukzin, que el ruso creía haber perdido en el río, y cualquiera fuese el lazo psíquico que unía al joven con su madre muerta, ¿por qué no acabar con todo eso, aquí y ahora? El sentido común no tenía la menor posibilidad de triunfar ante la sed de sangre que invadió a Shukzin. ¿Padrastro? Quería decir, Harry, me temo que aún no estoy muy bien de los nervios. Ya sabes, vivo aquí, completamente solo, y no estoy acostumbrado a tener compañía. Claro está que te recibiré con mucho gusto, y el río está perfecto para patinar. Pero no sé qué haría con una casa llena de jóvenes, Harry. Oh, no, padrastro, no se preocupe. No pienso ir con nadie, ni se me había ocurrido. Mis amigos ni siquiera conocen que tengo un pariente en esta región. No, solo me gustaría volver a visitar la casa e ir al río. Quisiera patinar donde lo hacía mi madre. Eso es todo. Otra vez con eso. El bastardo seguramente sabía algo, o al menos lo sospechaba. De modo que quería patinar. Y en el río, donde había patinado su madre. El rostro de Shukzin se contorsionó en una mueca malévola. Bien, en ese caso, ¿cuándo vendrás? ¿Te parece bien dentro de dos horas? Muy bien, respondió Shukzin. Entonces, te espero entre las cuatro y media y las cinco. Hasta entonces, Harry. Y Shukzin colgó el teléfono antes de que un gruñido de odio bestial escapara de su garganta y traicionara sus verdaderos sentimientos. Harry Keogh no estaba en Edimburgo, sino mucho más cerca. En realidad, estaba en el vestíbulo del hotel de Bonnyrieg, donde se había alojado los últimos días. Después de hablar con Shukzin por teléfono, se puso el abrigo y se dirigió a su coche. Un viejo Morris que había comprado especialmente para este viaje. Había aprobado a la primera el examen para obtener el carné de conducir. O quizá debamos decir que lo habían aprobado por él un hombre que yacía en el cementerio de Chetuncurry, y que en vida había sido profesor en una autoescuela. Harry se dirigió por las rutas heladas hacia la cima de una colina, desde la cual se veía la casa de su padrastro, situada a unos 400 metros. El joven aparcó allí el coche y se apeó del vehículo. El lugar estaba desierto. El paisaje era oscuro y melancólico. Harry, temblando de frío, se dirigió con sus prismáticos hacia un grupo de árboles que se destacaban oscuros contra el cielo. Se ocultó detrás de uno de los troncos, apuntó los anteojos hacia la casa y esperó durante uno o dos minutos. Xuxin salió de la casa por las puertas de su estudio que daban al patio. Cruzó luego de prisa el jardín y salió después por una puerta situada en el muro que daba al río. Llevaba en la mano un pico. Harry respiró hondo y luego exhaló el aire lentamente. Xuxin se abrió paso entre la maleza y las zarzas hasta la orilla del río. Se agachó con cuidado en el hielo. Lo probó. Saltó una y otra vez en distintos lugares como para comprobar su espesor y resistencia. Luego miró a su alrededor. El lugar estaba completamente desierto. Caminó hasta el centro de la helada extensión. Volvió a hacer sus comprobaciones y una vez más pareció satisfecho. Harry miraba fascinado la escena. Esa pintura monócroma que tenía la sensación de haber visto antes y los actos de Xuxin que estaba absolutamente seguro había realizado ya otra vez. Porque la figura que enfocaban los anteojos se agachó, cogió el pico y marcó con él un amplio círculo sobre la superficie de hielo y luego, con la pasión y la fuerza de un loco, fue abriendo pequeños agujeros en el perímetro del círculo, de manera que en pocos minutos un gran disco de unos tres metros de diámetro flotaba suelto, rodeado por la compacta masa de hielo del río, y luego el toque final. Xuxin, tras detenerse una vez más a mirar a su alrededor, limpió los bordes del círculo de los trozos de hielo resultantes de su trabajo con el pico. El agua volvería a congelarse, claro está, pero durante varias horas, al menos hasta la mañana siguiente. Sería peligroso patinar en aquel lugar. Xuxin había tendido su trampa, pero no sabía que su víctima lo había visto. Harry apenas si podía controlar ahora el temblor que agitaba todo su cuerpo y que tenía muy poco que ver con la temperatura reinante. No, su causa era la condición mental de la figura agachada en el hielo. Los anteojos no eran lo bastante poderosos como para que Harry la viera con todo detalle, pero el joven estaba seguro de que había visto la horrible expresión que desfiguraba la cara de Xuxin mientras picaba el hielo. Era el rostro de un lunático que por alguna razón deseaba desesperadamente matar a Harry de la misma manera que había deseado con desesperación y lo había logrado, quitarle la vida a la madre del joven. Harry quería saber por qué y no descansaría hasta conseguir una respuesta y solo había una manera de obtenerla. Victor Xuxin se sentía física y mentalmente fatigado, pero sabía que su trabajo aún no había terminado y regresó a la casa. Una vez en el patio, arrastró el pico por las losas heladas y luego lo dejó caer antes de entrar a su estudio. Con la cabeza baja y los brazos colgando a los costados, Xuxin avanzó dos pasos y se quedó completamente inmóvil. ¿Qué pasaba? ¿Que Ogg ya había llegado? Toda la casa parecía llena de fuerzas extrañas, impregnada de un aura P.E.S. La atmósfera vibraba con una energía peculiar. Xuxin, instantáneamente alerta, percibió un movimiento. Las puertas que comunicaban el patio y el estudio se cerraron tras él. Se dio la vuelta, observó y completamente desconcertado, preguntó, ahogándose con las palabras. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quiénes son? ¿Qué? ¿Qué quieren? En su estudio había dos hombres. Lo habían estado esperando y uno de ellos le apuntaba con un revólver. Xuxin reconoció el arma. Era rusa y la utilizaban los servicios secretos de aquel país. También reconoció las miradas heladas e inexpresivas de los hombres y sintió que helado comenzaba a cerrar su puño sobre él. Pero en algún sentido esto no era algo totalmente inesperado. Había pensado que un día quizás recibiría una visita de esta clase, pero ¿que fuera precisamente hoy? siéntese camarada dijo el hombre más alto con una voz que sonó áspera como una lima sobre los tensos nervios de Xuxin. Max Batu le acercó una silla y Xuxin se desplomó en ella. Batu se situó a su espalda y Dragosani enfrente. El aura P.E.S. envolvía ahora a Xuxin como si su mente nadara en bilis. Claro que sí, estos dos venían del Chateau Bronizzi. El rostro del chantajista estaba desfigurado, los ojos hundidos profundamente en sus cuencas. Batu miró a Dragosani por encima de la cabeza de Xuxin y dijo con una sonrisa Camarada Dragosani hasta hoy yo pensaba que usted era la persona que tenía peor cara. Agentes P.E.S. dijo Xuxin como si escupiera las palabras hombres de Borowitz que quieren de mí. Tiene motivos para tener mala cara Max dijo Dragosani con voz profunda es un traidor un chantajista y posiblemente un asesino. Dio la impresión de que Xuxin se iba a poner en pie de un salto y Batu apoyó sus pesadas manos sobre sus hombros. Les he preguntado qué quieren de mí volvió a decir Xuxin su vida respondió Dragosani cogió un silenciador del bolsillo lo puso en el cañón de su revólver dio un paso hacia adelante y lo apoyó contra la frente de Xuxin solamente su vida repitió Xuxin se dio cuenta de que Max Batu que estaba detrás se había hecho a un lado y supo que lo iban a matar. ¡Esperen! Grasnó van a cometer un error y a Borowitz no le gustará nada. Sé muchas cosas sobre los británicos y solo le he dado unos pocos detalles a Borowitz pero es mucho más de lo que me he reservado además y a mi manera todavía trabajo para ustedes. sí ahora mismo estaba en medio de un trabajo sí precisamente ahora ¿y de qué trabajo se trata? preguntó Dragosani no había sido su intención matar a Xuxin solo quería atemorizarlo la reacción de Max al apartarse de la línea de fuego era algo natural por otra parte no era conveniente para un nigromante que el sujeto de sus investigaciones hubiera muerto a causa del disparo de un arma de fuego Dragosani había planeado para Xuxin una muerte mucho más interesante cuando le hubiera sacado todo lo que pudiera de esta manera un simple interrogatorio lo llevaría al cuarto de baño y lo ataría después lo pondría en la bañera medio llena de agua fría y con uno de sus pisturís le haría dos profundos cortes en las muñecas para abrirle las venas y mientras Xuxin yacía en el agua que estaría cada vez más roja a medida que la vida se le escapaba Dragosani volvería a interrogarlo le prometería que si lo decía todo le vendarían las heridas y lo soltarían Dragosani le mostraría vendas y esparadrapo pero claro está Xuxin tendría muy poco tiempo para responder el agua estaría cada vez más roja y espesa hasta que por fin el ruso yaciera en una sopa púrpura y helada también le dirían que si Xuxin continuaba intentando chantajear a Borowitz ellos Batu y Dragosani volverían para acabar definitivamente con él pero la verdad era que no pensaban marcharse sin terminar aquel trabajo allí y entonces pero aún así Xuxin quizá hace guardar alguna información algo que tal vez no consideraba importante que había olvidado o demasiado condenatorio para hablar de ello como por ejemplo que desde hacía tiempo trabajaba para los británicos pero dijera lo que dijese su destino no cambiaría cuando estuviera muerto lavarían su cadáver lo sacarían de la bañera y Dragosani continuaría el interrogatorio Dragosani apartó el revólver de la frente de Xuxin y se sentó frente al hombre estoy esperando dijo qué trabajo Xuxin tragó saliva y se esforzó para que su temor y su odio por los horribles poderes de percepción extrasensorial de aquellos hombres retrocediera a un remoto rincón de su mente el miedo continuaba allí no desaparecería pero por ahora tenía que tratar de ignorarlo su vida pendía de un hilo y él lo sabía debía poner en orden sus pensamientos mentir como no había mentido nunca antes algo de lo que iba a decir con todo era verdad y al menos de eso podría hablar con absoluta convicción ¿sabe que soy un observador? claro por eso Borowicz lo envió a este país para encontrar a la gente dotada de PES y matarla al parecer no ha tenido mucho éxito Dragosani hablaba con evidente sarcasmo pero Xuxin decidió ignorarlo cuando he entrado hace unos minutos en el instante mismo en que he penetrado en la habitación he sabido que estaban aquí era como si pudiera sentir el sabor de su presencia ustedes son PES muy poderosos ambos usted sobre todo dijo Xuxin mirando a Dragosani en usted hay un talento inmenso monstruoso me me hace daño sí Borowicz también me habló de eso respondió secamente Dragosani pero sé todo lo que hay que saber sobre los observadores Xuxin de modo que déjese de rodeos y vaya al grano no estaba dando rodeos intentaba hablarle del hombre que voy a matar hoy Dragosani y Batu se miraron y luego Batu se dirigió a Xuxin desde su posición a espaldas del ruso y le preguntó estaba por matar a un PES británico por qué y quién es era mi manera de congraciarme nuevamente con Borowicz mintió Xuxin se llama Harry Keogh y es mi hijastro heredó su talento no sé específicamente de qué es capaz de su madre hace 16 años también la maté a ella Xuxin continuaba mirando a Dragosani ella me fascinaba y me sacaba de quicio usted aludía a ella cuando dijo que yo posiblemente era un asesino quité él posiblemente pues la maté esa mujer como todos los PES me hacían daño su talento me desquiciaba la mujer no nos interesa lo interrumpió brusco Dragosani ¿qué pasa con ese Keogh? de eso intentaba hablarle con ustedes dos a pesar del poderoso talento que poseen he tenido que entrar en la casa para percibir que estaban aquí pero con Harry Keogh sí él es diferente su talento es inmenso sé que lo es cuanto más grande es el talento más daño me hace de modo que no deseo matarlo solo por complacer a la por la la por dragosani estaba interesado si Harry Keogh era tan poderoso quería saber más cosas de él además si era miembro de la organización E británica sería como matar dos pájaros con una sola piedra pero su creciente interés hizo que olvidara preguntarle a Shukshin lo más importante pertenecía Keogh a la organización E británica creo que después de todo podremos complacerlo dijo por fin Dragosani es muy bueno poder entenderse con los viejos amigos Dragosani dejó de apuntar con su revólver a Shukshin dígame exactamente cuándo pensaba matar a ese hombre y cómo Shukshin se lo contó todo cuando Shukshin regresó a la casa Harry volvió al coche y fue hasta el pie de la colina en dirección a Bonny Rigg aparcó fuera de la carretera y luego siguió a pie a través de un prado hasta el río la zona no le resultaba familiar y todo le pareció aún más desconocido cuando comenzaron a caer los primeros copos de nieve el paisaje adquirió el velado aspecto de una pintura impresionista Harry emprendió el camino río arriba el lugar de descanso de su madre estaba allí aunque no podía señalar el lugar con precisión esa era una de las razones por las que había regresado para averiguar exactamente dónde estaba ella y poder así encontrarla siempre en cualquier circunstancia caminando sobre las aguas heladas su mente se puso en contacto con la de su madre mamá me oyes eres tú Harry le respondió ella enseguida qué cerca estás y de inmediato el recelo el miedo que sentía por su hijo Harry lo harás lo harás hoy sí madre será hoy pero no me crees más problemas de los que ya tengo necesito tu ayuda no discutir contigo nada debe perturbar mi mente oh Harry Harry qué puedo decirte soy tu madre cómo no preocuparme por ti entonces ayúdame no digas nada quédate callada quiero ver si puedo hallarte a ciegas a ciegas yo no mamá por favor ella se quedó en silencio pero Harry podía percibir su inquietud semejante al caminar inquieto de alguien amado en una pequeña habitación el joven siguió caminando cerró los ojos y fue hacia su madre 100 metros quizás algo más y supo que había llegado al lugar que buscaba se detuvo y abrió los ojos estaba en la curva del río en un lugar donde la orilla había sido socavada por las aguas su madre estaba allí bajo el hielo grueso y blanco que le servía de lápida ahora sabía que siempre podría encontrarla no mamá no mamá agachándose en el hielo después apartó una capa de nieve con los pies y miró el pesado martillo que llevaba en la enguantada mano cuando comenzó a golpear el hielo ella dijo ahora lo veo claro Harry me has mentido le reprochó piensas que después de todo habrá problemas no mamá no lo creo ahora soy mucho más vigoroso en todos los sentidos pero sería un tonto si no me cubriera las espaldas ante cualquier problema que pueda presentarse aquí cerca de la orilla el hielo era un poco más grueso Harry empezó a transpirar pero muy pronto consiguió abrir un agujero de unos 90 centímetros de diámetro quitó los trozos de hielo sueltos que flotaban en la zona que había despejado y se puso de pie allí abajo el agua se remolinaba oscura y debajo del agua debajo del frío lodo y los sedimentos ahora que ya estaba todo hecho Harry debía marcharse y deprisa estaba sudado y no le convenía coger frío además la nevada comenzaba a hacerse más espesa y junto con la nieve había llegado la temprana oscuridad del atardecer invernal tenía tiempo de tomar un coñac en el hotel y después sería ya la hora de su confrontación con Victor Shuxin Harry te quiero mucho hijo mío que tengas suerte le dijo su madre mientras él cruzaba el prado y se dirigía al coche una hora más tarde Dragosani y Batu estaban apostados detrás de un macizo de jóvenes coníferas a la orilla del río y a unos veinte o veinticinco metros de la casa de Shuxin aún no hacía media hora que estaban allí pero el frío comenzaba a traspasar sus abrigos para combatirlo Batu había comenzado a balancear rítmicamente sus brazos y Dragosani acababa de encender un cigarrillo cuando finalmente la luz amarilla que había encima de la puerta del patio de Shuxin se encendió era la señal que esperaban e indicaba que el escenario del crimen ya estaba preparado dos hombres salieron de la casa en realidad y teniendo en cuenta la hora aún no era de noche pero la oscuridad invernal hacía que lo pareciera si no hubiera sido por la luna que comenzaba a salir y por las primeras estrellas la visibilidad habría sido mala las nubes que una hora antes eran muy densas se habían alejado y no había caído más nieve pero hacia el oeste el cielo estaba cubierto y el viento soplaba desde esa dirección esa noche iba a nevar y mucho pero por el momento las estrellas iluminaban la escena con su luz suave y fría y la luna convertía el río helado en una cinta de plata cuando los dos hombres que habían salido de la casa se dirigieron hacia el río Dragozani dio una última calada al cigarrillo haciendo pantalla con las manos para que no se viera el resplandor y luego lo arrojó al suelo y lo apagó con el taco del zapato Batu dejó de flexionar los brazos y los dos inmóviles como estatuas observaron la obra que se representaba ante ellos cuando llegaron a la orilla del río las dos figuras se quitaron los abrigos los dejaron en el suelo y se agacharon para ponerse los patines intercambiaron algunas palabras pero hablaban en voz baja y el viento no dejaba oír lo que decían pero Dragozani advirtió que la voz de Shuxin sonaba agresiva y amenazadora y se preguntó por qué Keoh no se asustaba o al menos mostraba sentir algún recelo pero no la voz del joven sonaba serena y despreocupada y él y Shuxin comenzaron a deslizarse sobre sus patines al principio iban de un lado a otro juntos casi a la par pero luego la figura más delgada tomó la delantera y patinando con bastante habilidad cobró velocidad y se dirigió río arriba hacia el lugar donde estaban escondidos los observadores Dragozani y Batu se agacharon un poco más pero en el último momento y antes de llegar a donde estaban ellos Keoh describió una amplia curva y cambió de dirección yendo hacia el lado opuesto Shuxin que iba detrás de Harry casi se había detenido cuando el joven emprendió su rápida carrera el ruso se deslizaba con menos seguridad y comparado con Harry parecía incluso torpe pero cuando Keoh vino hacia él se dio la vuelta para patinar en la misma dirección lo hizo para estorbar al otro Keoh se inclinó en un slalom y sus patines levantaron una nube de hielo y nieve cuando pasó a poquísimos centímetros de Shuxin después se inclinó hacia el otro lado en un ángulo similar al del slalom para no perder el equilibrio y seguir la carrera sus patines arañaron el hielo a menos de 30 centímetros del círculo que Shuxin había ahuecado horas antes y que el frágil hielo recién formado disimulaba Shuxin iba tan cerca de Harry que él también tuvo que desviarse bruscamente para no caer en su propia trampa ten cuidado padrastro le gritó Harry por encima del hombro casi choco contigo Dragosani y Batu lo oyeron y Batu dijo el jovencito tiene suerte por el momento Dragosani por su parte no estaba tan seguro de que la suerte tuviera algo que ver con el desarrollo de los acontecimientos Shuxin no sabía cuál era el talento específico de Keog quizás era un telépata y tenía el poder de leer los pensamientos de su padrastro me parece que las cosas se le ponen difíciles a nuestro chantajista observó Dragosani Shuxin se había detenido y observaba a Keog que continuaba patinando los hombros del ruso y su pecho se alzaban y caían de manera espasmódica y su cuerpo se estremecía como si sufriera un dolor intenso o una gran perturbación emocional por aquí Harry por aquí creo que eres demasiado bueno para mí y no puedo seguirte Keog dio la vuelta y comenzó a describir círculos alrededor de Shuxin y con cada vuelta sus patines estaban más cerca de la catástrofe Shuxin extendió los brazos y Harry lo cogió de las manos y lo hizo girar sobre sí mismo y ahora el cube de Grace le dijo muy bajo Max Batu a Dragosani de repente Shuxin dejó de dar vueltas y pareció que tropezaba y caía contra Keog este torció el cuerpo para evitarlo aún tenían las manos entrelazadas uno de los patines de Keog se hundió en una capa de nieve en polvo y se deslizó en la ranura del disco mortal cavada por Shuxin el joven se paró bruscamente y sólo las manos de Shuxin que lo cogían por las muñecas impidieron que cayera sobre el frágil disco de hielo Shuxin soltó entonces una carcajada enloquecida y soltó a Keog dándole un empujón un empujón hacia la muerte pero Keog se aferró a las mangas de la chaqueta de Shuxin y lo arrastró consigo Shuxin perdió el equilibrio y cayó hacia adelante Keog se dobló hacia un costado y lo arrojó sobre su cadera pero cuando soltó a Shuxin el ruso se agarró a él con un grito de furia Shuxin cayó dentro de su propio círculo y arrastró a Keog los dos hombres cayeron juntos en un nudo y enseguida el hielo comenzó a resquebrajarse bajo sus cuerpos el borde del círculo se acabó de quebrar con una serie de ruidos como disparos y saltaron chorros negros de agua cuando el mismo disco se rompió en dos mitades Shuxin lanzó un grito de horror un aullido extraño y enloquecido como el de una bestia herida cuando el semicírculo de hielo que los sostenía se dio la vuelta y los arrojó a las heladas y revueltas aguas deprisa Max urgió Dragosani a su compañero no podemos dejar que mueran los dos y salió de su escondite tras las coníferas mientras Batu lo seguía ¿y a quién prefiere salvar? preguntó Batu cuando saltaron sobre la helada superficie del río Akeoj respondió Dragosani sin dudar ni un segundo si es posible seguro que sabe más sobre la organización británica que Shuxin y tiene un talento especial aunque no sepamos todavía cuál es mientras hablaba a Dragosani se le ocurrió una idea fantástica algo que nunca se le había pasado por la cabeza hasta ese momento si había sido capaz de aprender nigromancia de la criatura no muerta y apoderarse así de los secretos de los muertos ¿no podría también apoderarse de sus talentos? en el Chateau Bronizzi todos los agentes eran compañeros que trabajaban del mismo lado y con un objetivo común pero en Inglaterra los PES eran enemigos ¿por qué no robar el todavía desconocido talento de Keogh y utilizarlo para sus propios fines? cuando Batu y Dragosani se acercaron al agujero en el río oyeron gemidos y gritos sofocados ¡ah! pero cuando con cautela se aproximaron al borde del mismo solo se oía el borboteo del agua que corría por debajo del hielo durante un instante una mano chorreante intentó aferrarse al borde del hielo pero antes de que pudieran cogerla el agua ya la había tragado ¡por aquí! gritó Dragosani ¡siga la corriente del río! ¿cree que tenemos alguna posibilidad de salvarlo? preguntó Batu que evidentemente no pensaba que fuera posible ¡quizá! respondió Dragosani y bajo la luna silenciosa los dos hombres corrieron sobre el hielo tan a prisa como pudieron debajo del hielo y arrastrado y arrastrado por la corriente la corriente de angustiados pensamientos de ella tal como lo había hecho dos horas antes con los ojos cerrados con una diferencia entonces no le había faltado el aire ni había tenido tanto frío el pánico hizo presa en él durante un instante pero lo alejó de su mente su madre estaba cerca y allí iba comenzó a nadar con renovado vigor y algo le cogió los pies se agarró a sus piernas ¡Shookshin! el río los arrastraba en tándem y la ley de la gravedad los mantenía pegados el uno al otro Harry nadó aún con mayor desesperación con los brazos con una sola pierna nadó como nunca lo había hecho antes los pulmones a punto de estallar el corazón como una gran campana que repicaba en su pecho y Shookshin aferrado a su cuerpo sus manos como las pinzas de un gran cangrejo que quisiera hacerlo pedazos pero ya no podía nadar más el agua era la negra sangre de un monstruoso gigante en cuyas venas habían inyectado a Harry y Shookshin era un anticuerpo empeñado en destruirlo ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ayúdame! gritó mentalmente Harry mientras intentaba respirar pero sólo conseguía aspirar agua helada que le llenó la boca y la nariz ¡Harry! respondió ella de inmediato muy cerca y su voz sonó frenética en la mente del joven ¡Harry! ¡Estás aquí! Harry dio patadas golpeó furioso con sus pies a Shookshin y se lanzó hacia arriba su cabeza y su espalda chocaron con la cubierta de hielo que gracias a Dios se rompió en pequeños trozos y le permitió salir a respirar y de repente el agua se aquietó y los pies y los pies de Harry tocaron el fondo lodoso del río que allí tenía un metro y medio de profundidad Harry supo entonces que lo había conseguido hizo acopio de sus últimas fuerzas se cogió de las raíces que sobresalían del terraplén y comenzó a trepar la empinada ribera a su lado el agua se remolinó y borboteó como agitada por una perturbación interior Harry se volvió y una expresión de terror apareció en su rostro cuando la enloquecida cara de Shookshin salió a la superficie tosiendo y escupiendo agua el demente lo vio y aullando de furia le echó las manos al cuello unas manos que parecían garfios de acero Harry le pegó un rodillazo en la ingle se quebraron algunos huesos pero Shookshin no lo soltó y babeante siguió arrastrándolo inexorablemente hacia abajo durante un instante Harry pensó que quería morderlo destrozarlo como si fuera un perro rabioso el joven luchó con Shookshin le golpeó una y otra vez la cara con los puños pero todo era inútil el demente iba a ganar Harry ya no podía resistir más trató de sujetarse otra vez a las raíces de la orilla pero las manos de Shookshin en la garganta le impedían respirar le estaban quitando la vida mamá llamó Harry en silencio tenías razón debería haberte escuchado lo siento lo siento mamá gritó ella negando la derrota no Shookshin la había asesinado pero ella no iba a permitir que hiciera lo mismo con su hijo y el agua más turbia que nunca borboteó y se remolinó otra vez Dragosani se detuvo a menos de cuatro metros de la escena cogió a Batu e hizo que él también se parara y ambos jadeando contemplaron boquiabiertos la escena dos hombres habían caído por un agujero habían sido arrastrados por la corriente bajo el hielo habían salido a la superficie metros más lejos y hasta hace un instante luchaban junto a la orilla pero ahora había tres figuras en el agua y la tercera era más terrible que cualquier cosa que Dragosani pudiera haber imaginado o visto en sus más horribles pesadillas no era un ser viviente pero tenía la autoridad la movilidad de la vida y tenía un propósito se agarró a Shukshin lo envolvió con sus brazos de lodo y huesos acercó su calavera a la cara del ruso no tenía ojos pero un resplandor pútrido iluminaba las cuencas vacías en un remedo de visión y Shukshin que antes había aullado y reído como un demente ahora se volvió total y completamente loco aullaba sin cesar mientras luchaba con la horrible criatura y eran los aullidos más demenciales que Dragosani y Batu habían oído jamás al final justamente cuando aquel horror lo arrastró hacia abajo los petrificados espectadores pudieron comprender lo que Shukshin decía tú 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 no balbuceaba por Dios no tú no y luego desapareció y con él desapareció también la criatura de lodo huesos algas y muerte y Harry Keogh pudo trepar en paz la orilla del río Batu quizás hubiera ido a su encuentro sin detenerse a pensarlo pero Dragosani aún lo tenía cogido del brazo Batu comenzó a adoptar su característica postura de ataque medio agachado pero Dragosani lo contuvo no Max murmuró Dragosani es mejor que seamos prudentes hemos visto una muestra de lo que es capaz de hacer pero no sabemos si posee otros talentos Batu comprendió se tranquilizó y adoptó una postura normal Harry Keogh en la orilla advirtió la presencia de los dos hombres se dio la vuelta y los miró durante un instante pareció que iba a hablarles pero no dijo nada los tres se miraron y luego Keogh volvió la vista hacia el pozo de aguas negras gracias mamá fue lo único que dijo Dragosani y Batu lo vieron darse la vuelta dar unos pasos inseguros y luego salir corriendo hacia la casa de Shukshin lo miraron marchar y no intentaron seguirlo no todavía no cuando el joven hubo desaparecido de la vista Batu susurró eso que salió del agua camarada Dragosani no era humano es imposible que lo fuera que era pues no lo sé con seguridad respondió Dragosani que creía saber que era aquella criatura pero no deseaba comprometerse pero antes fue un ser humano lo único seguro es que cuando Keogh necesitó ayuda ese ser se la prestó ese es su talento Max los muertos responden a su llamada Dragosani se volvió para mirar a Batu los ojos muy oscuros hundidos en sus órbitas ellos responden a su llamada Max y los muertos son mucho más numerosos que los vivos capítulo 13 el jueves por la mañana Harry volvió al río al lugar donde su madre yacía otra vez entre el lodo y las algas pero ahora eran dos los muertos que descansaban allí y él no quería hablar con su madre sino con Víctor Shukshin Harry cogió un cojín del coche y lo llevó hasta la orilla del río allí lo puso sobre la nieve y luego se sentó un poco más abajo donde había abierto el agujero para escapar el agua había vuelto a congelarse y luego la nieve se había acumulado sobre el hielo de modo que sólo se advertía una marca muy tenue después de permanecer un rato sentado en silencio Harry dijo padrastro ¿me oyes? sí le respondieron tras unos instantes sí te oigo Harry que ojo te oigo y percibo tu presencia ¿por qué no te marchas y me dejas en paz? ten cuidado padrastro puede que la mía sea la única voz que oigas en toda la eternidad si me marcho y te dejo en paz ¿con quién hablarás? de modo que ese es tu talento Harry hablas con los muertos no eres más que un agitador de cadáveres bueno quiero que sepas que eso me hace daño del mismo modo que me hiere todo tipo de poder extrasensorial pero anoche por primera vez en muchos años me he tendido en mi helada cama y he dormido profundamente sin sufrimiento ¿dices que si no hablo contigo nadie me hablará? mejor no quiero que nadie me hable solo quiero paz ¿qué significa que te haga daño? ¿cómo puede ser que mi mera presencia haga daño a nadie? Shukshin se lo explicó ¿y por eso mataste a mi madre? sí y por la misma razón intenté matarte a ti pero en tu caso además hubiera contribuido a salvar mi vida y Shukshin le habló a Harry de Batu y Dragosani los hombres que Borowitz había enviado para que lo mataran pero el joven no se dio por satisfecho quería saberlo todo desde el comienzo hasta el presente dímelo todo dijo si me lo cuentas todo prometo que te dejaré en paz y Shukshin se lo contó todo le habló de Borowitz y del Chateau Bronizzi de los PES rusos que trabajaban para conquistar el mundo mediante la percepción extrasensorial en su refugio secreto en el corazón de Rusia Shukshin le contó a Harry que Borowitz lo había enviado a Inglaterra para localizar y matar a los PES británicos y como él había desertado y se había convertido en ciudadano británico y también le habló de la maldición que lo perseguía la gente dotada de poderes extrasensoriales le atacaba los nervios y hacía que se volviera loco y Harry por último comprendió y quizás habría sentido compasión por Shukshin de no haber sido por la muerte de su madre el relato de Shukshin hizo que Harry pensara en Sirkin and Gormley y en la organización E británica el joven recordó que había prometido ir a ver a Gormley y considerar la posibilidad de unirse a su grupo una vez hubiera terminado con lo que tenía entre manos bien ahora todo había acabado y Harry supo con certeza que tenía que ir a ver a Gormley porque Víctor Shukshin no era el único culpable había otros mucho peores que él por ejemplo el que lo había enviado en su mortífera misión si Shukshin no hubiera venido a Inglaterra la madre de Harry estaría viva Harry estaba satisfecho por fin hasta ahora su vida no parecía colmada no tenía un objetivo claro su única ambición había sido matar a Shukshin pero ahora sabía que su misión era mucho más importante y de repente se sintió insignificante ante la magnitud de la tarea que lo aguardaba está bien padrastro dijo por fin ahora me iré y descansarás en paz pero es una paz que no mereces no puedo perdonarte y nunca lo haré no quiero tu perdón Harry Keogh solo deseo que me prometas que no me molestarás más le respondió Shukshin y ya me lo has prometido de modo que vea que te maten y déjame tranquilo Harry entumecido por la posición se puso de pie con movimientos torpes le dolían todos los huesos del cuerpo y también la cabeza y sentía que todas sus fuerzas lo habían abandonado era algo en parte físico pero sobre todo emocional era la calma que sigue a la tormenta y aunque todavía no lo sabía era también el adormecimiento que precedía a la tormenta aún mayor pero ahora se puso en pie dejó el cojín donde estaba y se dirigió al coche detrás de él pero también en su interior una voz le dijo adiós Harry y no era la voz de Shukshin adiós mamá respondió Harry gracias muchas gracias siempre te querré y yo siempre te querré a ti hijo mío ¿qué es esto Keog? ¿qué es esto? la voz mental de Shukshin sonaba horrorizada yo vi que tú la hacías levantar pero Harry no respondió dejó que Mary Keog lo hiciera por él hola Víctor no estás equivocado no fue Harry quien me hizo levantar lo hice yo sola por amor que es algo que tú no puedes comprender pero ahora todo ha terminado y no volveré a hacerlo ahora mi Harry tiene otras personas que se preocupan por él yo ya seré aquí solitaria en el fango aunque tal vez ahora ya no estaré tan sola Keog lo llamó Shukshin desesperado me prometiste me dijiste que tú eras el único que podía hablar conmigo pero ella me está hablando y me hace más daño que nadie Harry siguió caminando vamos vamos Víctor oyó la respuesta de su madre como si ella se dirigiera a un niño pequeño eso no te servirá de nada dices que quieres paz y silencio pero la paz y el silencio te aburrirán muy pronto Víctor Keogh la voz de Shukshin era ahora un tenue eullido mental Keogh tienes que sacarme de aquí diles donde pueden encontrar mi cuerpo diles lo que quieras pero no me dejes aquí con ella en verdad Víctor continuó implacable Mary Keogh creo que disfrutaré mucho charlando contigo estás tan cerca mío que no me cuesta ningún esfuerzo Keogh maldito bastardo vuelve por favor vuelve pero Harry siguió su camino Harry llegó aproximadamente a las 13 y 30 a Hartlepool los caminos eran una pesadilla en su mayoría completamente cubiertos de hielo y conducir le produjo una gran tensión nerviosa esto hizo que se sintiera aún más fatigado y cuando llegó a casa apenas si tenía fuerzas para subir las escaleras Brenda con quien llevaba ocho semanas casado lo esperaba en el piso que había sufrido una fantástica e inexplicable metamorfosis desde que la joven se mudara a vivir con Harry tras la ceremonia en el registro civil Brenda estaba embarazada de tres meses pero ya se le notaba se la veía floreciente también Harry había estado en muy buen estado físico la última vez que ella lo vio pero ahora Harry a duras penas consiguió saludarla con un beso en la mejilla y luego se quedó dormido antes de que su cabeza tocara la almohada el joven había estado tres días fuera realizando algunas investigaciones para un nuevo libro que estaba planeando escribir esto era lo que sabía Brenda aunque él nunca le había dicho de qué trataría la obra bueno Harry era así y ella ya debería haberse acostumbrado pero nunca podría habituarse a que apareciera como si hubiera pasado tres días en un campo de concentración Harry durmió toda la tarde y como parecía fiebrado Brenda llamó al médico que vino a las ocho Harry no se levantó y lo recibió en la cama el médico pensó que tal vez era neumonía aunque los síntomas no coincidían exactamente con los de esa enfermedad dejó unas píldoras y su número de teléfono y le dijo a Brenda que si Harry empeoraba durante la noche si respiraba con dificultad o comenzaba a toser o la temperatura subía mucho lo llamara enseguida pero Harry no empeoró durante la noche y por la mañana tomó su desayuno después del cual tuvo con Brenda una de sus peculiares conversaciones que ella encontró más deprimente y enfermiza que cualquiera de las que había tenido antes incluso en sus peores épocas después de escucharlo un rato y cuando él comenzó a hablar de hacer un testamento dejándoselo todo a ella o al futuro hijo de ambos en caso de que ella estuviera incapacitada para hacer uso de la herencia Brenda decidió que aquello era demasiado y se rió a carcajadas Harry le dijo cogiéndole las manos ¿qué es todo esto? sé que has estado enfermo que todavía no te sientes del todo bien y cuando tú estás así te parece que ha llegado el fin del mundo pero hace menos de dos meses que nos hemos casado y hablas como si pensaras que estarás muerto antes de la primavera sí y que yo moriré muy poco tiempo después nunca he oído tantas tonterías juntas hace apenas una semana nadabas luchabas patinabas y estabas lleno de vida ¿qué te sucede ahora? Harry decidió entonces que no podía contestar con evasivas después de todo ella era su esposa y tenía derecho a saberlo todo la hizo sentar entonces a su lado y se lo contó todo exceptuando el sueño de las tumbas y claro está la muerte de Víctor Shuxin explicó todo su entrenamiento deportivo y gimnástico de los meses pasados como un medio para asegurar su buena forma necesaria en su futuro trabajo que por cierto podía ser peligroso esto lo llevó a hablar de la organización PES británica aunque no lo hizo en profundidad era suficiente con que ella supiera que él no era la única persona dotada de talentos extraños que en efecto había muchos más y que había también potencias extranjeras enfrentadas al mundo libre y dispuestas a utilizar estos talentos de percepción extrasensorial en esa lucha parte del trabajo de Harry dentro de la organización era asegurar que estas potencias extranjeras fracasaran su talento como necroscopio sería utilizado como arma contra ellas el futuro por consiguiente era en el mejor de los casos incierto su charla sobre testamentos y cosas semejantes había sido simplemente una manifestación de esta inseguridad él creía que era mejor estar preparado para cualquier eventualidad Harry mientras le decía todas estas cosas a Brenda se preguntaba si no estaría cometiendo un error si no hubiera sido mejor que ella continuara sin saber nada y se preguntó también sobre sus propios motivos se lo contaba porque deseaba prepararla para para lo que pudiera pasar o ella tenía razón y era simplemente porque se sentía deprimido y quería compartir el peso de todo aquello con alguien o era que se sentía culpable él tenía ahora un camino a seguir y debía continuar la caza no había terminado Shuk Shin no había sido más que un paso en la dirección correcta acaso sentía que Brenda estaba en peligro porque él había elegido ese camino el epitafio del sueño y la advertencia de su madre no habían dicho que Brenda fuera a morir como consecuencia de algo que Harry estuviera por hacer él la había preñado sí y nacería un niño pero ¿qué influencia podía tener lo que Harry decidiera hacer ahora en el hecho físico del parto? con todo una persistente voz en lo más recóndito de su mente le decía que sí que podía influir así pues parecía que el motivo de que se lo contara todo era fundamentalmente que se sentía culpable y también que necesitaba decírselo a alguien confiar en un amigo el problema era que estaba confiándose a la persona a quien ponía en peligro lo que aumentaba el sentimiento de culpa fuera de toda proporción todo era muy confuso y abstruso e intentar comprenderlo lo fatigaba enormemente de modo que cuando terminó de hablar Harry se recostó en la cama y dejó que Brenda meditara sobre lo dicho Brenda sin embargo lo aceptó todo como si no se tratara de algo especial e incluso parecía aliviada Harry le explicó inmediatamente después sé que no soy tan inteligente como tú pero tampoco soy estúpida sabía que algo pasaba desde que me contaste aquella historia sobre el necroscopio me di cuenta de que eso no era todo de que querías seguir hablando pero tenías miedo además el señor Hannant me ha preguntado en Harden por ti en varias ocasiones y por su modo de hablar yo advertí que él también pensaba que en ti había algo extraño ¿Hannant? ¿qué te dijo? preguntó receloso Harry oh nada que pueda inquietarte en verdad creo que te tiene un poco de miedo Harry te he escuchado hablar con tu difunta madre en sueños y me di cuenta de que era una conversación verdadera y había tantas otras cosas lo que escribías por ejemplo ¿cómo llegaste a ser tan repentinamente un brillante escritor? he leído tus cuentos Harry y no tienen nada que ver contigo son maravillosos claro pero tú no lo eres quiero decir que eres una persona como todas Harry yo te quiero pero no soy una tonta y la práctica de natación de patinaje de judo ¿has pensado que yo creía que eras un superhombre? te aseguro que no me cuesta nada creer que eres un microscopio me alegra que finalmente me hayas dicho la verdad Harry es un alivio Harry no podía creer lo que oía y pensar que algunos dudaban del sentido común de las mujeres por último dijo pero no te lo he dicho todo cariño eso ya lo sé respondió Brenda claro que no me lo has dicho si vas a trabajar para tu patria habrá muchas cosas que deberás mantener en secreto incluso conmigo lo comprendo Harry Harry se sintió como si le hubieran quitado un enorme peso de encima respiró muy hondo volvió a recostarse en la cama la cabeza hundida en la almohada Brenda todavía estoy muy cansado bostezó ahora déjame dormir cariño mañana tengo que ir a Londres de acuerdo amor mío dijo inclinándose para besarlo en la frente y no te preocupes no te pediré que me cuentes nada Harry durmió sin interrupción hasta la tarde luego se levantó y comió hacia las ocho salieron a dar un paseo y regresaron cuando Brenda comenzó a tener frío corrieron a casa se dieron una ducha caliente hicieron el amor y después durmieron profundamente toda la noche aquel fue el día en que Harry hizo menos cosas en toda su vida más tarde lo recordaría como la ocasión en que peor había malgastado el tiempo y chau se levantó el tiempo se levantó por la noche lo que se levantó se levantó se levantó